En una entrevista para el show radiofónico de Hot Wild Stairs, Gwyneth Paltrow ha admitido haber hablado con Brad Pitt acerca de un encuentro raro con el entonces dueño de la productora Miramath en una habitación de hotel durante el rodaje de Emma. Según contó la actriz, que para ese entonces contaba con 22 años de edad, la reacción de Brad fue fulminante. A la salida de una función de Hamlet en Broadway, se dirigió a Wainsey y le dijo lo siguiente, si vuelves a hacerla sentir mal, te mato. Si bien el gesto puede parecer insuficiente, recordemos que para ese entonces, Wainsey era uno de los hombres más poderosos de Hollywood y que tanto Brad como Paltrow trabajaban habitualmente para él. Fue como si Brad le hubiera tirado contra la pared. Fue fantástico, porque lo que él hizo fue usar su fama y su poder para protegerme en un momento en que yo no era ni famosa ni poderosa. Concluyó diciéndole a Gryff, Brad es el mejor. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like, comenta porque tu opinión es importante y suscríbete para que estés informado. Gracias por ver el video.